La locura de las casas y el Bitcoin. Ese va a ser el tema por el día de hoy, así que vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio en Novavice Latino. Y para aquellos que se están sintonizando por primera vez, este es tu canal de educación financiera. Así que ya es el momento del mes, estamos a primero y lo que vamos a hacer es que vamos a analizar varios artículos para entender lo que ha estado sucediendo en el mercado desde el mes anterior y cómo tú puedes utilizar esa información para preparar y tomar una decisión informada en cuanto a tu inversión, tanto inmobiliario como la bolsa de valores o el mismo Bitcoin en las siguientes semanas por venir. Así que sin más que decir, nos vamos a ir de lleno a la tableta. Y bueno, aquí tenemos nuestro primer artículo y ya me tomé la libertad de traducir todo esto en español para el beneficio de todos. Entonces, el primer artículo que vamos a analizar, los precios de las viviendas en Estados Unidos se disparan a un ritmo récord de compra. Es más, el costo de las propiedades existentes aumentó un 19% en abril con respecto al año anterior y las ofertas de las viviendas siguen siendo limitadas. Entonces, el frenesí por la compra de las viviendas en Estados Unidos se está enfriando por primera vez desde que se calentó el año pasado ya que el inventario es limitado y los precios récord están excluyendo a los compradores potenciales. ¿Qué significa eso? Que estamos en un punto que las casas han estado tan, pero tan caras, no haber dicho, subieron hasta un punto tan caras que ahora el mismo mercado se está encargando de excluir los compradores que quieren tener acceso a las viviendas. ¿Por qué? Porque las casas se están poniendo tan caras y aquellos compradores no tienen o la capital o simplemente el monto que les aprobó el banco no les da basto para competir con otras personas en el mercado quienes han sido aprobadas por un monto mucho más grandes para comprar casas. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que ahora las ventas están disminuyendo cada vez más y más, la cual suena un poco contradictorio porque si uno escucha de la locura del mercado es porque uno piensa que todo el mundo está comprando, pero en realidad no está sucediendo así porque las casas están muy caras, no existe suficiente inventario en el mercado. Eso quiere decir que ahora la disponibilidad es cada vez menos y menos y solamente muy pocas personas van a tener el poder de adquisición para tener acceso a esas casas, la cual se traduce en una baja en las mismas ventas. Entonces, por los momentos nada ha cambiado a medida que tú vas avanzando, por decirlo así, en este artículo tú verás que las fuerzas que impulsan las ventas de las viviendas no han desaparecido, siguen siendo las mismas. Entre la primera tenemos la tasa de intereses bajas en las hipotecas, la cual se traduce dinero barato, también se ha aumentado el trabajo remoto, la cual crea más demandas para las casas que son más grandes, que son o que se encuentran en las áreas de los suburbios porque obviamente mientras más lejos de la ciudad vas a tener acceso, vamos a decir, a más propiedad, vas a tener casas más grandes, vas a tener una habitación extra o varias habitaciones extras, ya sea para utilizarlo para la oficina o para el cuatro extra o para el gimnasio y hasta tienes jardín para tus niños, para que todos jueguen. Entonces, todas esas fuerzas, por decirlo así, si continúan creando la demanda, pero una vez más simplemente ya no se cierran tantas casas, ya no hay tantas ventas, por el simple hecho de que el inventario está muy limitado y solamente un cierto grupo de personas, aquellos que han sido aprobados por más dinero, son aquellos que ahora tienen el poder adquisitivo. Ahora, continuando con el artículo, obviamente ya hemos hablado que no hay suficientes casas en el mercado por dos razones. Uno, los propietarios existentes no quieren vender, y segundo, simplemente la construcción no da abasto para ese tipo de cosas. Entonces, se predice, vamos a decir así, muchos realtors, muchos agentes inmobiliarios, están anticipando que ya, gracias a la vacuna y la disponibilidad de ella, que a medida que la gente se va vacunando poco a poco, que aquellas personas que tenían considerado vender casas, por decirlo así, ahora ya se convencen de simplemente poner la casa en el mercado. y aquellas personas que se preguntan, bueno, pero si las casas están tan caras y les puede sacar tanto provecho, ¿por qué es que la gente no estaba vendiendo su propiedad? Bueno, muy fácil, por dos razones en particular. Una, la gente le daba miedo que entraron extraños a la casa porque no quieren arriesgar a sus hijos, no quieren arriesgar la salud de su familia, que pueda pasar alguien visitando y que un open house y quiera ver la casa y de repente empiezan a tocar todos lados y se contagia toda la familia con el virus. Esa es una. La segunda, por miedo a quedarse sin casa. ¿Por qué? Porque ahora el mismo propietario está entendiendo que todo está muy competitivo. Sí, muy cierto. Ellos pueden poner la casa en el mercado y el comprador se puede venir y ofrecer hasta un día 15, 20% más por la vivienda que dicho propietario está vendiendo. Pero el hecho que ellos vendan la vivienda los deja ellos sin casa. Entonces, ellos entienden muy bien que hay mucha competencia en el mercado y el precio que ellos están obteniendo por la venta de la casa no necesariamente se traduce en la compra de otra casa porque saben que van a estar compitiendo con personas que están dispuestas a poner mucho más y que simplemente tienen acceso a mucho más capital. Entonces, esas dos causas generó bastante miedo en los propietarios, pero se espera que a medida que el propietario va teniendo más confianza con que el virus se está controlando un poco más que ahora van a entrar más casas al mercado por esa parte y que poco a poco ya con el suministro disponible en el mercado que ya las competencias pues empieza a bajarse un poquitico más y con eso ojalá los precios empiecen a reducirse también, ¿no? Entonces, vamos a ir bajando en el mercado. Bueno, y eso que dije acerca de los realtors o los agentes inmobiliarios así que les hago zoom para que lo leamos rapidito. Muchos corredores también esperan el aumento de las vacunas y la realización de restricciones federales y locales animan a más propietarios a publicar sus propiedades. Ahora, ese es un aspecto, ¿no? Sin embargo, abril ha sido el tercer mes consecutivo de menor crecimiento en las ventas la cual tomó por sorpresa muchos analistas inmobiliarios y aparte del hecho de que muchos propietarios no están dispuestos a vender sus propiedades Otra de las causas por la cual no hay suficiente suministro en el mercado es que las construcciones nuevas no están dando abasto por dos razones Una, porque la madera y la materia prima en general está muy cara y aún así las constructoras o aún más y los inversionistas que están dispuestos a pagar por ese tipo de material no logran conseguir ese tipo de material en el mercado y en adición a eso como si la materia prima no fuese suficiente tampoco se consigue obreros no se consiguen trabajadores ¿Por qué? Porque las familias esos trabajadores uno, no tienen incentivo para volver al trabajo porque algunos de ellos hasta están ganando más dinero gracias al estímulo del gobierno que el dinero que ganarían si volvieran al trabajo y segundo no quieren arriesgar la salud entonces si ya tienen el incentivo económico por parte del gobierno de quedarse en la casa entonces ¿por qué tener que acudir o arriesgar su salud yendo al trabajo cuando no solamente pones tu salida en riesgo sino que también estarías ganando mucho menos que lo que estarías ganando quedándote en casa entonces aquí a medida que vamos bajando encontramos que hay una sección en particular la cual me llamó mucho la atención ¿no? porque he escuchado o mejor dicho he leído en muchos comentarios de ustedes de que wow las casas están muy caras no se saben dónde invertir y bueno aquí hay un mercado del que el artículo habla en particular y es este que está acá el mercado inmobiliario de más rápido movimiento del país en abril fue Indianapolis donde la vivienda típica quedó bajo contrato después de sólo cuatro días en el mercado según la corredora de Redfin Corp ¿no? entonces para aquellos inversionistas que hacen house flipping que hacen remodelaciones están buscando simplemente tener un movimiento rápido en el mercado simplemente construir y vender construir y vender rápido préstenle un poquito de atención al área de Indianapolis porque se ve que hay mucho potencial en esa área y hay mucha demanda de viviendas al parecer el mercado no está generando lo suficiente para abastecer las necesidades o la demanda por la compra de viviendas siempre y cuando obviamente tienes que ver cómo te las resuelves para poder acceder a la materia prima porque ya así encuentras una casa todavía necesitas el material difundible para seguir construyendo y obviamente terminar la casa a tiempo para que lo pongas al mercado a tiempo y aprovechar vamos a decir la locura del precio que continúa subiendo subiendo la cual se traduce en entre comillas más ganancias para ti y a medida que vas avanzando por el artículo aquí ellos comparten como que vamos a decir un caso de estudio muy interesante porque también hemos escuchado de muchos de ustedes que dicen que ustedes van a una casa a sus sueños hacen una oferta y eventualmente llega otra familia o llega un inversionista con más dinero y simplemente ofrecen más y ustedes se quedan por la casa porque obviamente el comprador se va hacia la oferta con más plata entonces se acuerdan que yo en este canal les he dicho a ustedes un sinfín de veces que a veces no es solo el dinero a veces es como tú presentas una situación en la que todos ganan tienes que generar vamos a decir un trato en el que tú sales ganando y el propietario sale ganando entonces esta pareja en particular Kendra Mahoney y Kevin McGrath hicieron ofertas infructuosas para comprar casas en los suburbios de Boston antes de que aceptara una en abril entonces para la casa que compraron lo que ellos decidieron hacer es ir el primer día en el open house en el día que estuvo en el mercado y ellos se llevaron de una vez a un inspector para la misma exhibición entonces eso les ayudó a ellos sentirse como presentando una oferta que no requería una inspección de la casa para hacer que su oferta fuese más atractiva para el vendedor y la venta se cerró ahí mismo en mayo ahora ustedes se preguntarán ok sigo sin entender cómo llevar un inspector crea una situación en la que todos ganan entonces vamos a decirlo de esta manera para el propietario el propietario que quiere cuando pone su casa en el mercado independientemente si el propietario sea un homeowner o sea un dueño de hogar y reside en esa casa o independientemente si el propietario de esa casa sea un inversionista que está haciendo flipping ambos quieren vender la casa rápido ambos quieren tener la mejor oferta del mercado entonces lo que sucede ahora en esta época de COVID a pesar de que haya vacunas todavía vamos a decir que todo está atrasado porque obviamente todo el mundo está queriendo comprar hay demanda los inspectores no están disponibles entonces si tú pones una oferta en la casa generalmente tú tienes que dejar pasar uno o dos semanas para completar una inspección entonces eso quiere decir que tú estás atrasando o mejor dicho alargando ese cierre por un periodo de una o dos semanas pero si tú vas al open house y para aquellos que no saben open house vamos a decir son los días de exhibición ¿verdad? entonces a veces ustedes están manejando por ahí y ven un letrero bien grande que dice open house domingo 10 de diciembre por decirlo así por la semana fecha domingo 10 de diciembre de 12 a 2 de la tarde entonces ya saben que hay una exhibición de esa casa entre 12 a 2 de la tarde donde todo el mundo puede entrar y puede mirar la decoración las paredes la estructura de la casa y todo entonces lo que está diciendo esta pareja en particular es que en el día de la exhibición ellos fueron con el mismo inspector y mientras ellos estaban observando la casa y mirando la casa y ver si era vamos a decir como que un hogar potencial para ellos el mismo inspector que ellos se llevaron en ese lugar ya estaba haciendo las evaluaciones para ellos de tal manera que cuando presentaron la oferta ya le dijeron al propietario ¿sabes qué? ya te acortamos el proceso de cierre por unas dos semanas ya no tienes que esperar que vaya un inspector porque ya nosotros tenemos el reporte aquí mismo lo generó este señor y este señor dijo que la casa está en buen estado y queremos comprar tu propiedad y te estamos ofreciendo un cierre rápido el cierre rápido puede ser tres semanas a veces hasta dos semanas dependiendo del mercado y cualquier propietario que escucha eso eso es música para sus heridos ojo con eso no quiero decir que les vayan a aceptar la oferta la oferta todavía tiene que ser competitiva porque existe una gran diferencia entre comprar una propiedad como un homeowner y comprar una propiedad como un inversionista y el inversionista siempre va a buscar la casa que ofrece vamos a decir la mejor rentabilidad por el mejor precio en el mercado mientras que un homeowner un homeowner no está comprando con los números un homeowner está comprando un hogar por eso se le llama homeowner un hogar y el homeowner compra con las emociones no compra con la cabeza y los números sino que compra con el corazón porque está pensando oh yo me veo aquí envejeciendo en esta casa oh yo veo a mis hijos crecer en esta casa yo me veo no sé todo lo que tenga que ver con las emociones y cómo ellos se pueden sentir bien entonces el homeowner por lo general no le importa cuánto tiene que pagar entonces para el inversionista te le conviene si te dedicas a la construcción de casa la removeración y la venta porque tú estás ganando más pero si eres un inversionista obviamente no te conviene estar pagando más en el mercado entonces volviendo al tema de este artículo es un truquito muy interesante aquellas personas que todavía están buscando comprar su primer hogar buscar un home ya saben ahora que tienen un truquito nuevo que pueden implementar que les puede dar vamos a decir una ventaja a ustedes en comparación a otras ofertas porque a veces por más que uno quiera más dinero a veces no siempre el dinero gana puede que una persona ofrezca miles de dólares más pero si tienen que esperar dos o tres meses para el cierre el propietario va a decir sabes que no me importa si tú me ofrezcas mucho dinero no quiero lidiar con eso porque en realidad a ellos les importan es colectar su dinero y ya simplemente pasar la página y seguir invirtiendo el capital que tenga o simplemente agarrarse esa plata y viajar alrededor del mundo en su jubilación ¿verdad? ahora pasando a la página y vamos a analizar otro artículo que me llamó mucho la atención y este artículo habla prácticamente acerca de la madera a pesar del auge de la madera llegan pocos aserraderos nuevos porque simplemente la industria está como que analizando ¿no? entonces para aquellos que no entiendan lo que significa el artículo habla prácticamente de esto ¿verdad? no existe suficiente madera no existe materia prima en el mercado y de la poca que existe está muy cara ¿verdad? eso lo había mencionado en el artículo anterior ahora muchos están pensando ¿cuál es la posible solución para eso? sería crear más campo y generar más madera o simplemente dejar que el mercado agarre su curso y que se ajuste solito y entonces según lo que dice este artículo en particular los aserraderos de América del Norte no pueden satisfacer la demanda lo que ha provocado una subida meteórica en los precios de madera sin embargo no esperen que empiecen a aparecer los nuevos molinos eso quiere decir que no están pensando en construir molinos nuevos para abastecer la demanda del mercado ¿por qué? porque los ejecutivos en el negocio cíclico de aserrar troncos para convertirlos en madera dijeron que están contentos con ganar dinero en efectivo mientras los precios de la madera están por las nubes es decir cuando está muy caro y no estar corriendo para construir nuevos aserraderos que pueden costar cientos de miles de dólares y tomar hasta dos años para construirlo el hacerlo al mismo tiempo están rompiendo con la sabiduría convencional en el negocio de los productos básicos que afirma que la cura para los precios altos son los precios altos y es como que wow suena interesante porque si lo piensas de esta manera cuando los precios de las materias primas suben la refinería las fundiciones aumentan los agricultores plantan cosechas más grandes se perforan pozos se escavan minas y nuevos suministros llegan al mercado y eso es lo que hace que los precios se retrocedan es decir que bajan entonces si tú te pones a pensar hace sentido entonces la madera está muy cara pues tú simplemente sigue dejando que la madera siga subiendo y siga subiendo de tal manera que las personas o las industrias existentes que producen ese tipo de material simplemente se ponen pila y empiezan a generar más porque ahora todo el mundo quiere vamos a decir tener acceso a esas ganancias entonces lo que hace la industria es que empieza a generar más y más y más de ese material o de ese producto y va a llegar un momento en el que va a haber tanto pero tanto de ese material tanto suministro en el mercado que simplemente el precio va a empezar a bajar ¿por qué? porque cuando hay mucho de un producto simplemente los precios bajan porque el comprador tiene la opción de escoger en dónde comprar y generalmente cuando tienes el mismo producto en todos lados lo que determina la venta simplemente es el factor el precio entonces van a ir a donde está más barato y entonces con el tiempo te darás cuenta que los precios van a bajar por aquí luego bajan por allá luego bajan por allá y la misma materia empieza a ir bajando ¿no? entonces eso es como que lo que esperan sin embargo el mercado está aún así considerando ver si es algo que vale la pena dejar o simplemente vale la pena construir aquellos nuevos molinos para generar más troncos de madera disponibles en el mercado entonces lo que dice este artículo en particular es que a pesar de que existe vamos a decir poco suministro de la madera en el mercado todavía existen personas como se los he mencionado que están dispuestos a pagar hasta cuatro veces más el costo de la madera porque son personas que lo están haciendo ellos mismos o sea dueños de hogares que quieren buscar remodelar su casa y bueno tienen la mano y la paciencia para hacer ese tipo de cosas entonces ese tipo de compradores no tienen problemas en pagar hasta cuatro veces más el precio normal tal cual como lo dices acá por la madera porque el vamos a decir este el dinero barato les ayuda a compensar por el alto costo de la madera y al mismo tiempo el mismo valor de las casas están subiendo el precio entonces en tal caso si ellos deciden vender esas propiedades como que todavía hay cierto tipo de ganancia en hacer esa dinámica a pesar de que la materia prima está cara pero recuerden el problema no es nada más que la materia está cara sino que también la materia prima no se encuentra en este caso la madera entonces muchos aquí abajo a medida que vamos avanzando están hablando en este artículo que hay varias fábricas que en realidad sí están considerando no solamente acelerar la producción para generar suficiente madera en el mercado sino que muchos de ellos también están considerando en realidad construir nuevas plantas para vamos a decir crear suficiente suministro de madera para dar abasto en el mercado pero volvemos al tema de los estímulos así ellos quieran construir esas fábricas así ellos quieran aumentar la capacidad de producción todavía existe el problema que es el problema de la mano de obra porque mucha gente ve más rentable quedarse en casa y no exponerse al virus y segundo simplemente recibir el estímulo del gobierno porque no solamente descansan y mantienen su salud a salvo sino que al mismo tiempo están ganando más dinero entre comillas del gobierno que ir a trabajar una planta exponer su salud y encima de eso ganar menos dinero entonces planes hay estudios hay para seguir generando más materia prima el problema es la manovra cómo atraemos esa manovra para que vuelvan y estén dispuestos a trabajar de nuevo en el mercado entonces eso es un punto a considerar aparte de eso otro problema que vamos a decir que agrega a la falta de materia prima al poco suministro de la materia prima en este caso de la madera en el mercado es que si empiezan a producir materia prima vamos a decir por volumen para dar abasto a las demandas del mercado puede que haya un chance que se repita lo que sucedió en el 2008 entonces en este párrafo en particular leerán la fabricación de productos de la madera en Estados Unidos alcanzó su punto máximo en enero del 2006 según la Reserva Federal un fuerte descenso ese año presagió el colapso del mercado de la vivienda las plantas menos eficientes cerraron mientras que otras se consolidaron entonces hay un chance de que si empiezan a construir muchas plantas o que si empiezan a aumentar la capacidad asumiendo que ya la gente vuelva a trabajar de que va a llegar un momento en el que va a haber tantas casas en el mercado van a haber tanta madera en el mercado que va a haber otro colapso porque simplemente no va a haber suficiente demanda para ese tipo de casas y se puede repetir lo mismo que sucedió en el 2008 entonces esta situación que menciona el artículo sucedió alrededor del 2006 entonces por ahí a veces me pone un poco a pensar ok será que la crisis siguiente está a punto de venir por ahí en unos dos años la cual quiere decir que para aquellos que están buscando invertir y comprar casas baratas puede que a lo mejor les toque esperar por ahí unos dos años más asumiendo de que el gobierno continúe dando estímulo entonces todo eso está como que o no veremos porque en el momento que el gobierno corte ese estímulo puede que haya un chance de que bueno el mercado se colapsa pero mientras tanto no parece ser en un ratito lo voy a compartir ese otro artículo para que vean que el gobierno continúa ofreciendo ayuda para tratar de o prevenir esa catástrofe o simplemente alargar el problema y comprar un poquito de tiempo hasta conseguir otra solución en el futuro entonces quién sabe entonces es muy interesante ese artículo para aquellos que están interesados obviamente lo voy a dejar el enlace en la cajita de descripción en la parte de abajo y lo único que tiene que hacer es utilizar el traductor de Google para que tradujan este artículo al español ahora pasando a la página aquí les dejo otro artículo que simplemente reitera el punto que hice en este y en este artículo anterior en el que obviamente el precio de las casas están subiendo mucho debido a que no hay suficiente suministro en el mercado no hay suficiente materia prima y entonces para aquellos que estén interesados y quieran averiguar más del tema pues toda esa información va a estar aquí disponible a la disposición de ustedes ok ahora pasando a la página tengo otro tema en particular que me gustaría recalcarles a ustedes y es vamos a decir este inversiones a prueba de recesión entonces muchos de ustedes han dejado comentarios hechos preguntas en el que tratan de entender cuál es el mejor tipo de inversión inmobiliar si invertir en casas unifamiliares o sea de una sola familia o invertir en casas de varias familias sea de 2, 3, 4 o a veces hasta en edificios entonces aquí este artículo en particular simplemente reitera que la mejor inversión en cualquier momento del año o de la vida sea ante una crisis o cuando la economía está floreciendo por decirlo así siempre van a ser las residencias unifamiliares tanto para aquellos que buscan comprar y tener su hogar o para aquellos que buscan simplemente invertir en esas propiedades y rentarlas ¿por qué? bueno la respuesta es fácil analizemos lo siguiente muchos de ustedes que viven vamos a decir en las ciudades grandes bien metropolitana se han dado cuenta que hubo mucha migración de la población la gente que vivía en las grandes ciudades hacia los suburbios o sea zonas que quedan un poquito más afuera de las ciudades por dos razones uno porque hay más espacio cuando hay un problema así como el COVID nadie quiere estar apegado a sus vecinos porque es simplemente más riesgo no solamente el estar apegado a ellos sino que son los mismos pasillos comunes las áreas comunes la lavandería entonces como que siempre estás cruzando camino con una persona que tú no sabes si necesariamente está sana o que te pueda contagiar el virus entonces mucha gente busca alejarse de ese ambiente por el simple hecho de que no quieren estar expuesto a ese tipo de enfermedades y encima de eso existe vamos a decir que el boom del trabajo remoto para aquellos que han tenido la flexibilidad y la oportunidad de poder hacerlo cuando tú trabajas remotamente en tu casa necesitas más espacio por naturaleza ¿por qué? porque si tú estás trabajando en casa lo más probable es que tu pareja también esté trabajando en casa y que tus hijos también estén trabajando en la casa entonces no es lo mismo una familia de cuatro trabajar desde un apartamento de dos habitaciones en donde una pareja tiene que estar en un cuarto en una reunión y el otro niño agarrando las clases en línea y el padre o la madre que falta y que sobre esté compartiendo en la misma sala con el hijo porque las clases hay que ponerle volumen se distrae entonces cada quien está buscando como que tener su espacio dentro de las casas grandes entonces por eso es que muchas familias se han mudado se han ido a las ciudades en busca de ese espacio grande de tal manera que una pareja esté en un cuarto la otra pareja está en otro cuarto los hijos cada uno están en su cuarto y por qué no hasta un gimnasio o una piscina o un jardín lo que sea con tal de tener más espacio y no estar encima de cada quien entonces ese tipo de vamos a decir viviendo no se encuentra en las viviendas multifamiliares que es como se le dicen acá en Estados Unidos cuando tienes ya varios apartamentos en uno solo dependiendo de la crisis mucha gente tiende a irse de ese tipo de viviendas y eso se aplica para cualquiera de los casos seas un homeowner o sea quieres ir un dueño de hogar o seas por una persona creente si eres dueño de hogar tú vas a hacer lo que sea lo posible de no perder esa casa porque no quieres dejar a tu familia sin un techo por encima y si estás rentando es lo mismo tú simplemente quieres irte de las áreas metropolitanas quieres dejar o salirte de ese contrato de arrendamiento de tal manera que tú puedas tener acceso a una casa una vivienda más grande y simplemente rentar más espacio la cual generalmente resulta ser más económico y de hecho este artículo en sí dice que de las viviendas unifamiliares está vamos a decir en el récord más bajo de la historia de defaults ¿qué significa defaults? defaults es cuando la gente no paga la hipoteca cuando la deja de pagar por X circunstancia entonces estamos como que en el nivel más bajo todo el mundo está haciendo sus pagos a tiempo a pesar de la pandemia todo el mundo está cumpliendo con sus pagos hipotecarios como homeowner tú cumples con tu pago hipotecario por las razones que te compartí y como inversionista también estás cumpliendo con tu pago hipotecario porque hay demanda mucha gente está queriendo rentar esas casas y por ende cuando rentan esas casas tú recibes colectas la renta y con ese dinero de la renta pues simplemente puedes pagar el banco y creas una situación en la que todo el mundo está ganando entonces es muy interesante este artículo para aquellos que están considerando invertir en las bienes raíces pero que tienen todavía un poquitico de miedo de decir ay pero que pasa en una recesión o que pasa en una crisis no la puedo rentar bueno este artículo simplemente te está dejando decir de que si estás buscando invertir las casas no hay familiares es la mejor ruta en contra de todo tipo de recesión ok ahora pasando la página tenemos otro artículo súper interesante que habla acerca de la migración de las personas que están arrendando las familias entonces la mitad de los inquilinos dicen que se mudarán este año entonces ya no es sorpresa había comentado que durante la pandemia muchas familias dejaron de vivir en las áreas metropolitanas en busca de ese espacio pero sin embargo ahora estamos viendo como que una nueva tendencia la cual es súper interesante y es la tendencia de la gente que quiere volver a las ciudades porque en las ciudades como ya mucha gente empezó a mudarse hacia los suburbios los propietarios de aquellos edificios de los apartamentos en las grandes ciudades eventualmente tuvieron que acudir a las concesiones que son unas concesiones ejemplo sería si firmas un contrato de arrendamiento de 12 meses te regalo el último mes gratis otro ejemplo si firmas un contrato de arrendamiento de 12 meses lo que voy a hacer es que te voy a pagar el cable y el agua y así sucesivamente todo dependiendo del estado hay estados en donde el agua viene incluida como parte de la renta y hay otros estados en donde no viene incluida entonces a raíz de esas concesiones lo que sucedió es que empezó a traer un nuevo vamos a decir este grupo de personas en este caso sería la generación Z que está dejando de vivir con sus padres que a lo mejor se están grabando de la escuela y están buscando tener esa vida independiente y no necesariamente volver a casa con sus padres sino que quieren vivir en las ciudades convivir con las amistades pero que no necesariamente tienen toda la plata del mundo los ahorros porque simplemente son una generación que apenas están saliendo al colegio y que pues obviamente no tienen mucho dinero y si llegan a conseguir un trabajo la paga es relativamente limitada a pesar de tener un título universitario porque no tienes experiencia entonces las grandes ciudades ahora están como que atrayendo a la población de nuevo pero esta vez a un grupo en particular de la población y no solamente es con el Gen Z sino que al mismo tiempo también está atrayendo al grupo de personas que tiende a generar un poquito menos al año y ahora lo que antes era imposible hacer es decir vivir en las ciudades con un salario bajo ahora se volvió algo que es posible por el simple hecho de que los mismos propietarios no les quedó de otra más que bajar el costo de vida porque en realidad si te pones a pensar en ello es mejor ganar un poquito menos a quedarte sin colectar ningún tipo de entrada por medio de las rentas y no tener con qué pagar la hipoteca entonces es muy interesante la tendencia como se ha ido cambiando con el tiempo bueno mejor dicho en un periodo de un año apenas donde mucha gente empezó a irse a la ciudad ahora tenemos una tendencia migratoria que está yendo por ambos lados o sea familias grandes que están buscando espacios más grandes fuera de las ciudades y aquellas familias pequeñas o personas que son solteras que buscan tener una vida emocionante en la ciudad son aquellos que están ahora volviendo a las grandes ciudades ok ahora este tema en particular este artículo es el que más me llama la atención por lo menos para mí porque habla del estímulo y la ayuda disponible no solamente para aquellas personas que rentan sino para el propietario que está teniendo dificultades con sus inquilinos entonces aquí el departamento del tesoro entrega 6 mil millones para ayudar a los propietarios e inquilinos o sea más dinero está en camino haciendo un poco de suma acá el departamento del tesoro anunció el viernes que ha entregado a más de 6 mil millones para ayudar a los inquilinos y propietarios que luchan contra la pandemia en total el congreso ha asignado a más de 45 mil millones para liquidar los enormes atrasos acumulados por los inquilinos después de un año de desempleo histórico incluso cuando la crisis de salud pública se desvanece más de uno de cada siete inquilinos adultos en los Estados Unidos todavía dicen que están atrasados entonces como les dije el estímulo está disponible no solamente para el inquilino sino también para ayudar a aquel propietario que está lidiando con un inquilino que o se está aprovechando la situación y no quiere pagar o que simplemente de verdad un inquilino que está teniendo muchas dificultades porque a lo mejor se enfermó a lo mejor le cortaron las horas en el trabajo y está vamos a decir que teniendo dificultades cumplir con la renta a tiempo o simplemente pagar las rentas completas entonces a medida que tú vas bajando este artículo la cual es muy interesante y una vez más está abajo en la cajita de descripción vas a encontrar una excepción que es esta más de 360 programas en todo el país se están brindando asistencia federal para el alquiler la coalición nacional de viviendas para personas con bajos ingresos tiene una lista de ellas en su sitio web entonces le das click a ese enlace de la lista y déjame traducirte a ver dónde está aquí está entonces vamos a traducirlo el panel de asistencia de emergencia para el alquiler del tesoro entonces respuesta al COVID sus consecuencias económicas muchas ciudades y estados han creado y ampliando programas de asistencia de alquiler de emergencia para ayudar a las personas y familias afectadas por la pandemia entonces aquí verás que hay un listado mira la cantidad de programas disponibles 374 programas de treasury en la base de datos 121 programas que tienen hogares con subsidio federal de alquiler 156 programas que atienden la autoatestación y también tenemos acá 87 programas que permiten la asistencia directa al inquilino porque como habrán escuchado en los noticieros anteriores y si no lo has visto aquí abajito te voy a dejar un enlace para que lo cheques también en los noticieros anteriores hablé de que está llegando un punto en el que muchos propietarios simplemente no quieren aceptar vamos a decir que la ayuda federal que el gobierno le está ofreciendo a sus inquilinos porque ese dinero federal viene con muchas restricciones entonces ahora sacaron nuevos programas en el que ya el inquilino no tiene que vamos a decir estar de intermediario sino que una vez que el inquilino aplica para el programa lo que hace es que da los datos del propietario y el dinero va directamente desde el gobierno a la cuenta del propietario y si eres un propietario que está buscando por asistencia también está la página correcta para ti porque puedes venir acá y simplemente buscar algún tipo de ayuda puedes hacerlo por estado o simplemente puedes llegar acá y colocar el estado el territorio o el zip code o lo que sea que tú colocas y te aparece el listado de todos los 374 programas disponibles para que logres participar así que muy buen recurso no dejes pasar la oportunidad porque de verdad que es muy bueno ahora volviendo al artículo lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hablar acerca del costo de las casas y cómo tú puedes aprovechar el equity que has aumentado en ellas para lograr obtener apalancamiento pero antes de continuar con el episodio si estás disfrutando la información y estás aprendiendo mucho una vez más no se te olvide darle un like aquí abajito para que ayudes a este episodio a subir en rango y también si llegas a conocer a un familiar o un amigo que tú sabes que estás buscando por este tipo de información no se te olvide compartir este episodio con ellos para que ellos también tengan acceso a esta información tal cual como la tienes tú ahora volviendo a la tableta entonces vamos a hablar acerca del valor líquido el equity de la vivienda está alcanzando un récord alto porque obviamente ya hablamos que las propiedades están subiendo el precio de hecho las propiedades han subido un promedio de un 19% de marzo a abril entonces muchos propietarios quieren aprovechar vamos a decir ese valor líquido en la casa para obtener apalancamiento ¿qué significa eso? simplemente utilizar el récord de tu casa para obtener acceso a dinero líquido entonces a medida que vas bajando el artículo habla de que muchas de las personas o muchas de las familias que están buscando ese apalancamiento son dueños de hogares que buscan tener acceso a un HELOC y entonces ¿qué exactamente de un HELOC? un HELOC tal cual como lo dice este artículo es una línea de crédito renovable pero con mejores tasas que una tarjeta de crédito ahora para aquellos que no saben lo que es lo que vamos a hacer es abrir esta hojita y vamos a subir que tú tienes una casa entonces tienes esta casita acá y la casa te costó por ahí unos 200 mil dólares entonces con el tiempo tú fuiste pagando la deuda y a medida que vas pagando la deuda el monto de la deuda bajando y todo eso y junto con la apreciación del mercado lograste acumular un equity de unos 100 mil dólares ¿verdad? entonces la casa te costó esto fuiste bajando la deuda y con la apreciación del mercado lograste tener un equity de 100 mil dólares entonces de estos 100 mil dólares tú puedes utilizar ese equity para obtener acceso a dinero a dinero líquido para usarlo para renovar la casa agregarle una extensión comprar más propiedades la razón que sea ¿verdad? entonces tú vas al banco y dices mira yo tengo un equity de 100 mil dólares ¿cuánto me puedes ofrecer? generalmente los bancos no te van a prestar todo ese dinero disponible lo que hacen es que te ofrecen un porcentaje porque quieren dejar cierta cantidad de equity en esa casa entonces el banco viene y te dice bueno te vamos a dar un LTV de 75 cuando tú ves algo que dice 75 LTV o 75 LTV eso quiere decir que la línea de crédito que te están ofreciendo en este caso un HELOC y para aquellos que no saben un HELOC significa Home Equity Line of Credit el HELOC es por un monto de 75 mil dólares ¿no? entonces ¿qué significa eso? eso significa que tú vas a tener una línea de crédito de 75 mil dólares pero tú no tienes que utilizar todos esos 75 mil dólares lo bueno del HELOC es que tú tienes ese capital disponible pero tú tienes la opción de escoger cuánto usar entonces vamos a decir que tú lo único que necesitas son 25 mil dólares entonces tú vas a tu HELOC y sacas exactamente 25 mil dólares y lo único que tú tienes que preocuparte es pagar la deuda de 25 mil dólares a pesar de que te hayan dado una línea de 75 mil tú sacaste nada más 25 mil entonces tú vas a pagar intereses solamente en los 25 mil dólares vas a tener que preocuparte por una deuda de los 25 mil dólares y eso es lo que hace que el HELOC sea relativamente versátil lo que dice este artículo es que a pesar de que el HELOC es un producto relativamente versátil hay muchos bancos que ya están dejando de ofrecerlo porque están tratando de reducir su riesgo en el mercado es decir el riesgo de tener muchos HELOC de ofrecer mucho de ellos y quedar con muchas deudas y que a lo mejor llegue a una crisis o que llegue a una decaída en el mercado inmobiliario y que muchas personas no pueden pagar esas casas la cual va a crear vamos a decir como que una repetición de lo que sucedió en el 2008 entonces lo que este artículo está recomendando es que para aquellas personas que todavía buscan tener acceso a ese equity que en vez de utilizar un HELOC que la mejor manera es simplemente utilizar un cash out refi que en español se traduce a refinanciamiento con retiro de efectivo eso quiere decir que en un cash out refi esto es lo que sucede entonces tú vas al banco y vamos a decir que tienes esta misma casa este mismo escenario y tú dices mira yo tengo una casa con 100 mil de equity el banco llega y te dice bueno te voy a ofrecer 75 LTV pero te lo voy a dar con un cash out refi entonces el cash out refi cash out refi entonces el cash out refi lo que hace es que el banco va a llegar y te crea una hipoteca es una hipoteca tal cual y al crear esa hipoteca lo que hace es que el valor de 75 mil dólares te lo van a dar todo a ti o sea te van a dar todo ese dinero en un solo golpe y tú después vas a tener que decidir qué hacer con ello entonces vas a tener una deuda 75 mil con el banco tienes 75 mil dólares disponibles ya en la cuenta bancaria porque el banco te lo entregó vas a hacer pagos mensuales en base a los 75 mil y vas a pagar intereses en base a los 75 mil cosa que con un gilo no sucedería porque es tal cual como una tarjeta de crédito tú tienes una línea de 75 mil dólares pero tú puedes escoger utilizar nada más 25 y tú estarías pagando la deuda en base al monto que usaste en cambio con un cash out refi tú tienes que pagar la deuda en base a todo lo que el banco decidió darte eso es lo que prácticamente están diciendo en este artículo ahora sin embargo no te dejes engañar porque a pesar de que recomiendan tener un cash out refi porque lo están ofreciendo con más flexibilidad sin embargo todavía tienes que cumplir ciertos requisitos y entre esos está que bueno tienes que mantener el equity en tu propiedad que dice que al menos un 20% ya hablamos de que generalmente es un 25 y obviamente los requisitos usuales de que tienes que tener un buen ingreso tienes que tener un puntaje de crediticio alto todo eso porque lo que están haciendo es que están tratando de calificar entre comillas vamos a decir prestamistas de mejor calidad porque si cuidas de tu crédito y tienes un mejor ingreso lo más probable es que puedes pagar la deuda a tiempo y cumplir el banco tal cual como se dé pero en realidad no sé qué opinan ustedes acerca del tema porque el comprador el home buyer tiende a ser un poco emocional entonces tenemos al comprador que es un inversionista que toma todas sus decisiones basadas en el número pero si hablas con cualquier home buyer ellos no les importa lo que tienen que pagar porque es simplemente una casa así la casa valga más que lo que ellos puedan pagar si el banco se lo aprueban muchos de ellos se dejan llevar por las emociones con el corazoncito no necesariamente están pensando con la cabeza dicen sabes que me lo aprobaron el banco me aprobó esa plata así que yo voy a agarrar esa casa como sea porque es la casa de mis sueños sin anticipar que pueden perder el trabajo o que a lo mejor en el trabajo le pueden reducir las horas siempre va a ser un riesgo y mucho de eso sucedió en el 2008 entonces a pesar de que los bancos están tratando de prevenir ese error la pregunta sería los bancos podrían prevenir eso prevenir que el comprador sea emocional y yo creo que eso está como que en veremos eso no se sabe todavía ahora pasando la página y volviendo a la tableta lo que vamos a hacer es que vamos a hablar del bitcoin porque obviamente las noticias no serían noticias si no incluimos el tema de los bitcoins entonces ¿qué sucedió con el bitcoin esta semana? ahora aclaro este episodio se está grabando en el 25 de mayo ¿por qué? porque hay que grabar este tipo de episodios con anticipación enviarlos a edición para que puedan tener acceso a un video libre de bloopers porque dentro de lo que cabe yo también me equivoco en las grabaciones entonces puede que del 25 de mayo al 1 de junio hayan pasado muchas cosas pero hasta esta fecha hasta el 25 de mayo esto es lo que tenemos disponible ¿no? entonces el bitcoin bajó casi un 50% desde el máximo del año ¿por qué? bueno bajó por dos razones una gracias a nuestro influencer ejecutivo de Tesla Elon Musk que simplemente hizo un anuncio de que va a dejar de aceptar las criptomonedas en la compra o en la venta de Tesla porque la minería simplemente está creando problemas en el ambiente ¿no? y también el precio bajo aparte de lo que dijo Elon Musk es que China tomó medidas energéticas contra la minería y el comercio de la criptomoneda más grande como parte de los esfuerzos en curso para prevenir riesgos especulativos y financieros o sea China está tratando de prevenir otro fiasco otra catástrofe pero mira lo que pasa esto fue este artículo fue publicado el 23 de mayo y literalmente en menos de 24 horas esto es lo que sucede Elon Musk dice que habló con mineros de Bitcoin de América del Norte lo que provocó un aumento en el precio del Bitcoin y este artículo salió el 24 de mayo a las 4.17 de la tarde entonces a medida que tú vas bajando por acá aquí hay una sesión que llama mucho la atención en una presentación de la SEC en febrero la SEC este es el Security and Exchange Commission Tesla reveló que compró 1.5 mil millones en Bitcoins y lo aceptaría como una forma de pago más tarde la compañía dijo que registró una ganancia neta de 101 millones de dólares por la venta de Bitcoin durante el trimestre lo que ayudó a impulsar sus ganancias netas a un récord en el primer semestre o sea si tú te pones a pensar este tipo es un genio obviamente para llegar a donde está pero era como que algo que también se veía venir porque para aquellos que invierten mucho en la bolsa o invierten a largo plazo siempre se dice que tus inversiones pueden aguantar todo tipo de recesión o todo tipo de altibajo si te quedas con ello un buen tiempo estamos hablando de 10, 20, 30, 40 hasta 50 años muchas personas invierten a largo plazo invierten desde que están joven y no tocan esa plata sino hasta ya cuando están llegando a la jubilación o al retiro dependiendo del país donde vengas como tú le llames pero compañías como Tesla no pueden esperar 10, 20, 30, 40, 50 años ¿por qué? porque ellos necesitan capital líquido hoy en día ellos necesitan dinero hoy para seguir produciendo los carros para seguir invirtiendo en la tecnología en la ingeniería para seguir mejorando ese producto entonces lo que Elon Musk hizo es que simplemente bueno ayudó a impulsar la fama del Bitcoin aún más como todo influencer y esperó hasta que el precio llegara al all time high como dice el punto más alto de la historia y simplemente decide vender eso vender esos Bitcoins sacarle una gran ganancia y luego saca un tweet o dice cosas así como lo que hizo en este artículo de que ok ya voy a dejar de aceptar Bitcoin en mi plataforma porque no es bueno para el ambiente y obviamente el inversionista que no está educado en el tema es un inversionista emocional entonces le entra el pánico le entra el miedo empieza a vender y luego todo el mundo empieza a vender haciendo que el precio caiga y baja pero obviamente esa es la meta que quiere Elon Musk eso es mi opinión nada más yo no lo conozco ni nada aunque si tengo inversiones en la compañía de él pero si te pones a pensar le conviene a Elon Musk sacar un tweet de esa manera mandar a que el precio del Bitcoin se vaya hasta lo más bajo posible y simplemente esperar hasta que llegue al punto más bajo y comprar comprar todo el Bitcoin que él pueda porque mientras más barato más puede comprar se queda con cierta parte de las ventas de los Bitcoins anteriores porque eso le permite generar capital líquido para seguir invirtiendo y impulsando su negocio para adelante y con lo que le sobra de ese dinero compra gran cantidad de Bitcoin es barato y anuncia algo como lo que acaba de decir para que el precio de Bitcoin empiece a subir de precio y obviamente automáticamente lo que sea que él haya invertido o lo que haya comprado bajo un precio más barato ahora está subiendo de valor me parece una movida genial toda persona que está educando el tema lo hace obviamente no todos tenemos la capacidad de ser un influencer como Elon Musk que puede manejar el mercado con tan solo mandar un tweet y simplemente bueno causar que el precio del Bitcoin se alborota de la manera que se está alborotando ahora pasando a la página para ayudarles a todos ustedes a diversificar esas inversiones también tenemos entre los artículos a Amazon entonces Amazon está acercando un acuerdo para comprar Hollywood Studio MGM o sea la productora de películas entonces Amazon se acerca a un acuerdo para comprar el estudio de Hollywood MGM Holdings por casi 9 mil millones aquellos que no saben quién es MGM es la productora de cine que tiene ese leoncito que antes de empezar la película ven a un león ahí como parte del logo moviéndose y todo entonces Amazon está invirtiendo casi 9 mil millones de dólares y está comprando hasta la deuda de ellos para convertir esa operación cinematográfica en algo de transmisión el streaming eso quiere decir que Amazon está buscando competir ahora directamente con Netflix con compañías como HBO que ya todos tienen sus servicios de streaming donde uno paga una inversión de 10, 20 dólares dependiendo del servicio que tú tengas y ya tienes acceso a las películas entonces para aquellos que buscan diversificar y están buscando por una acción fuerte en qué invertir porque ya de por sí Amazon es una marca súper fuerte pero ahora ya se están expandiendo cada vez más y más ahora ya tienen la opción de invertir en Amazon ahora yo sé que muchos de ustedes pueden decir bueno sí está chévere para el que tenga dinero pero Amazon es una acción que está muy cara está por encima de los 3 mil dólares bueno no hay problema si esa es tu preocupación porque para eso existen plataformas donde te permiten hacer compras fraccionales así como cuando tú inviertes en un Bitcoin también existen plataformas donde tú puedes comprar simplemente una fracción de Amazon con la capital que tú tienes disponible y para aquellos que están interesados en hacer eso pues obviamente aquí abajito te voy a dejar el enlace a ese video para que aprendas de aquellas plataformas donde tú puedes hacer la compra fraccional ahora pasando la página vamos a hablar de otra acción que está vamos a decir como que booming por decirlo así y esa es Google entonces la terapia genética y las gafas de alta tecnología restauran la visión de las personas ciegas el nuevo tratamiento que utiliza optogenética ha restaurado la visión limitada a las personas cegadas por una enfermedad retiniana hereditaria y todo eso gracias a la tecnología que está produciendo Google entonces para aquellas personas que una vez más busquen diversificar su portafolio Google es otra acción que deberías considerar en agregar a tu portafolio de inversiones en la bolsa de valores si tienes el capital para invertir en acciones completas pues felicitaciones pero para aquellas personas que no la tienen una vez más aquí abajito te voy a dejar el video para que chequees la plataforma en donde tú vas a tener la oportunidad de invertir la capital que tú tengas disponible y tener acceso a fracciones de las acciones de Google y bueno esto es todo lo que yo tengo en términos de noticiero para aquellas personas que están buscando aprender a hacer un análisis completo de esta manera de principio a fin uniendo la información disponible en todo el mercado para ayudarte a tomar una decisión informada pues aquí abajito déjame decirte que te tengo una invitación para que te unas a un seminario en línea gratuito en donde aprenderás a hacer todo este análisis sin ningún costo alguno así que no se te olvide registrarte aquí a este seminario no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy y espero que hayas disfrutado este episodio y te estoy viendo para la próxima te me cuides un besito y chaito bye